El 1 de julio se encuentra a la vuelta de la esquina. Se acerca el momento de elegir nuestro próximo presidente. ¿Ya sabes por quién vas a votar? Igual lo que ya sabes es por quién no vas a votar. O tal vez hasta has pensado en anular tu voto. Anular el voto, lamentablemente en nuestro país, aún no sirve de nada. Un voto anulado por convicción va al mismo lugar que un voto anulado por equivocación, es decir, a la basura, porque el IFE los clasifica exactamente igual, como un error. Hoy lo sabemos, la elección está solo entre dos candidatos, Peña Nieto y López Obrador. ¿Sabes lo que significa que el PRI regrese a los finos? Durante 70 años este partido gobernó a base de corrupción y arbitrariedades. El nuevo PRI de Enrique Peña Nieto es el mismo que el de Mario Marín, Ulises Ruiz, Tomás Yarrington, Humberto Moreira y Arturo Montiel. No podemos olvidar los delitos y los abusos de esta gente simplemente por unas cuantas frases y slogans vacíos creados por los publicistas. ¿Quieres que vuelva? Yo no. Y por si fuera poco, el Partido Verde con el que van en coalición es una gran farsa. Para que te des una idea de lo poco serios que son, Greenpeace, una de las principales organizaciones ecologistas del mundo, los demandó. Y hace poco fueron expulsados de la Asociación Internacional de Partidos Verdes. Es una vergüenza. Votar por la izquierda en estas elecciones no te hace ni perredista ni izquierdista. Simplemente es la oportunidad de elegir una opción verdaderamente diferente. Es la posibilidad de probar una alternativa, ahora sí, distinta. Piénsalo, no se trata de elegir a una sola persona. Es darle la oportunidad a un equipo de reconocida trayectoria y honestidad. Por ejemplo, Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, Elena Poniatowska, Claudia Sheinbaum, Cuauhtémoc Cárdenas. Conócelos. La izquierda que quiere llegar a la presidencia lo ha hecho bien en el DF. No por nada, desde 1997 continúa gobernando la ciudad más grande de México con un nivel de aceptación por encima del 75% entre la gente del Distrito Federal. ¿Por qué el voto útil? Hace 12 años la sociedad se hartó y eligió sacar al PRI de los Pinos con el voto útil. Mucha gente de izquierda se solidarizó y fue así como se logró esta enorme hazaña. Ahora que es momento de tomar la decisión una vez más, es necesario que todos apoyemos con nuestro voto. No dejemos que regrese el régimen autoritario, antidemocrático y represor. Por eso di sí al voto útil. Di sí a un México de libertades y democracia verdadera. Di sí al beneficio de la duda. Di sí al voto útil. Di sí al voto útil. ¿Qué tal? Bueno, como pudieron ver en este video muy práctico, muy ilustrativo, el título que me gustó para ponerle a él, de verdad es el momento de regresar el favor. Estamos a unos cuantos días que se lleve a cabo la elección. Estamos viendo cómo se desarrollan las campañas. Y creo que es el preciso momento en el que la gente del PAN tiene que aceptar, no porque yo lo diga, no porque muchos lo digamos, sino porque las circunstancias hacen muy obvio que Josefina Vázquez Mota perdió desde hace muchos días la elección. Y yo creo que hay una gran coincidencia en este país, tanto de la gente que simpatiza con el Partido de Acción Nacional, como la gente de la izquierda, en que definitivamente el PRI no puede regresar a gobernar. No pueden regresar a instalarse nuevamente en la presidencia porque sería el desastre completo para el país. En esto yo creo que estamos de acuerdo todos. Estamos de acuerdo que Enrique Peña Nieto es incapaz de poder ser un buen presidente. Es más, dudo siquiera que pueda ser un presidente a secas. También estamos de acuerdo todos en que si algo terrible le ha ocurrido a la nación el último siglo es precisamente que existiera un partido que se convirtiera en el verdugo del pueblo. Y también estamos de acuerdo en que si regresara a gobernar el PRI, si ellos llegan nuevamente a la presidencia, híjole, difícilmente los vamos a volver a ver salir de ahí. Ni tus hijos, ni sus hijos, porque ya sabemos que pueden pasarse 80 años sentados ahí y para poder quitarlos se necesita de verdad muchísima voluntad, muchísima unión entre los mexicanos y eso es algo que difícilmente podemos lograr. Es algo de lo que somos sinceramente carentes, somos, carecemos de unidad. Este video es para llamar a la gente del Partido Acción Nacional a que reflexionen su voto. En verdad no hay más de dos sopas. Una, que regrese el PRI o dos, que no regrese el PRI votando por la izquierda. Hay que entenderlo, hay que aceptarlo, hay que ser claros en esto. El Partido Revolucionario Institucional es el que está contendiendo en este momento con Andrés Manuel López Obrador. Josefina, desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque el PAN desde siempre fue una muy buena opción de, para los electores, pero perdieron el rumbo, o sea, el PAN se equivocó en muchas cosas, no ha sido buen gobierno, creo que, híjole, Calderón ha demostrado que no es capaz y no fue capaz de llevar a un gobierno bien dirigido, que desde el principio todo empezó muy mal, que esa forma fraudulenta en que llegó a la presidencia, pues le quita toda legitimidad. Y hay que recordar también que desafortunadamente muchos, muchos confiamos en que el cambio se podría haber dado a partir del año 2000 y tuvieron la oportunidad, votamos por Vicente Fox y Vicente Fox se convirtió en el peor presidente que hemos tenido en los últimos 30, 40, 50 años. Definitivamente. Esto es algo que tenemos que aceptar. El PAN fue muy bueno como oposición, pero como gobierno no. Es la realidad. Lo que el PAN tendría que hacer en este momento es ser digno en la derrota, porque van a perder, porque van a perder la presidencia, reorganizarse, reagruparse, pensar cuáles fueron sus errores y aprender de lo que hizo el PRI. Porque el PRI perdió y no aprendió absolutamente nada. Siguen siendo la misma basura de siempre. El PAN tendría que tomar ese ejemplo para poder elaborar nuevamente un proyecto que sea atractivo para los mexicanos y empezar a ganar nuevamente desde abajo, desde las bases, desde el pueblo, el voto para una elección venidera. Pero por lo pronto el PAN no tiene credibilidad. Han gobernado muy mal. Se han enriquecido brutalmente a costa del esfuerzo de millones de mexicanos. Los más cercanos a Felipe Calderón han robado mucho más que cualquier priista, y eso ya es decir muchísimo. Han sido partícipes de la impunidad. Y vaya, podríamos mencionar muchísimos casos. El más sonado Molinaror Casitas, allá anda el señor muy feliz, mientras 49 niños murieron, y él es responsable. El mismo Calderón, que si bien no es culpable de las muertes, es responsable de estos decenas de miles de muertos que ha habido en el país. Han cometido barbaridades enormes, como colocar en la Secretaría de Seguridad Pública a un verdadero delincuente, como lo es Genaro García Luna, perfectamente documentado. Y podríamos irnos mencionando cuáles son todos esos errores que cometieron. Tuvieron la oportunidad, se les dio la oportunidad, 12 años son suficientes para que pudieran haber sacado al país de este rezago brutal al que nos tenían sometidos. Y digo que son suficientes porque otros países lo han hecho en menos tiempo. Y seguimos tomando de ejemplo a Brasil. Brasil está bien en este momento, va avanzando, no es que sea un paraíso, pero ha avanzado mucho más que nosotros. Y ellos, con un presidente que fue capaz en 8 años, logró desatorar todas esas leyes, todos esos proyectos que no le daban el avance al país. El PAN no supo hacerlo. Aquí, yo sí quisiera que la gente del PAN, los que alguna vez hemos votado por el Partido Acción Nacional, reflexionaran esto. No hay que regresar al PRI. No tenemos que darles oportunidad de volver. Ellos no han cambiado, nos lo están demostrando día con día. Todos sus gobernadores están aliados con grupos de delincuencia organizada, narcotráfico, todos, todos. Enrique Peña Nieto, con esta nueva demanda que le acaban de hacer en los Estados Unidos sobre estar lavando dinero del narcotráfico para su campaña. Entonces, hay infinidad de argumentos para no regresar a ellos. Y se va a requerir el voto útil. Y el voto útil lo tiene que dar el Partido Acción Nacional, los simpatizantes, los que votan por ellos. Yo no hablo de los miembros del PAN en un nivel más alto, porque seguramente ellos van a votar por ellos mismos. Pero si reconocemos en este momento que la necesidad, la prioridad del país es que no regrese el PRI, es el momento de otorgar el voto útil para la izquierda. O sea, piénsenlo, de verdad, piénsenlo. Es preferible que gobierne el de lado contrario a que regresen los que ya conocemos como la clase depredadora de este país, los que tienen a este México hundido desde hace 80 años. No podemos permitir que vuelvan. Es cuestión de ser un poquito conscientes y cuando menos otorgar el beneficio de dudas a una persona que parece ser, pudiera tener alguna base para convertirse en un buen presidente. Es cuestión de decidirlo, es cuestión de pensarlo un poco. Pero la opción, la única opción que existe para evitar que regresen ellos es que hagan de su voto algo útil y que voten por la izquierda. Tienen que hacerlo, porque si no nos van a gobernar nuevamente estas personas del PRI y, caray, yo no sé si el país aguante seis años más de atracos a la nación. Ahí se los dejo para que lo analicen. ¡Saludos! De reconocida trayectoria y honestidad. Por ejemplo, Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, Elena Poniatowska, Claudia Sheinbaum, Cuauhtémoc Cárdenas, ¡conócelos! La izquierda que quiere llegar a la presidencia lo ha hecho bien en el DF. No por nada, desde 1997 continúa gobernando la ciudad más grande de México con un nivel de aceptación por encima del 75% entre la gente del DF. Mieto es el mismo que el de Mario Marín, Ulises Ruiz, Tomás Yarrington, Humberto Moreira y Arturo Montiel. No podemos olvidar los delitos y los abusos de esta gente simplemente por unas cuantas frases y slogans vacíos creados por los publicistas. ¿Quieres que vuelva? Yo no. Y por si fuera poco, el partido verde con el que van en coalición es una gran farsa. Para que te des una idea de lo poco serios que son, Greenpeace, una de las principales... El primero de julio se encuentra a la vuelta de la esquina. Se acerca el momento de elegir nuestro próximo presidente. ¿Ya sabes por quién vas a votar? Igual lo que ya sabes es por quién no vas a votar. O tal vez hasta has pensado en anular tu voto. Anular el voto, lamentablemente, las organizaciones ecologistas del mundo los demandó. Y hace poco fueron expulsados de la Asociación Internacional de Partidos Verdes. Es una vergüenza. Votar por la izquierda en estas elecciones no te hace ni perredista ni izquierdista. Simplemente es la oportunidad de elegir una opción verdaderamente diferente. Es la posibilidad de probar una alternativa, ahora sí, distinta. Piénsalo, no se trata de elegir a una sola persona. Es darle la oportunidad a un equipo. En nuestro país aún no sirve de nada. Un voto anulado por convicción va al mismo lugar que un voto anulado por equivocación. Es decir, a la basura. Porque el IFE los clasifica exactamente igual, como un error. Hoy lo sabemos. La elección está solo entre dos candidatos. Peña Nieto y López Obrador. ¿Sabes lo que significa que el PRI regrese a los pinos? Durante 70 años este partido gobernó a base de corrupción y arbitrariedades. El nuevo PRI de Enrique Peña Nieto.